Y la cosa suena ra, Scooby Doo, pa pa, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, y la cosa suena ra, y la cosa suena ra, Scooby Doo, pa pa, y el pum 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 pum, tú quieres hookah, pásame el 90, 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 si no, te voy a romper los dientes, tú quieres hookah, y el boom 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 boom